Cuando nos llega la visita, lo primero que hay que saber es a quién va a dirigir a esa visita. Puede ser que el contribuyente en el domicilio concluya, una persona física, una persona moral, sea un destacho, etc. Entonces, hay que verificar que en esa orden de visita venga dirigida a la persona a la que se va a visitar, que la atienda esa persona o su representante legal. Si cuando llega la visita no se encuentra la persona a la que van a visitar o no se encuentra el representante legal de la empresa, generalmente la autoridad está obligada a dejar un citatorio para que sea atendido al día siguiente, 24 horas después. Esto le permite al contribuyente que se apersone y que atienda al siguiente día la visita. Si no acude, si no está presente la persona física o el representante de la empresa, la autoridad puede hacer la visita con quien se encuentre. ¿Sí? Con quien se encuentre. Entonces, dejar atender el citatorio al día siguiente si no se está es muy importante. Es muy importante. Si bien es cierto que el SAP es el que nos llega de primera mano a la mente, que es el único que nos puede revisar, no es cierto. Hay más autoridades. Nos puede revisar el Seguro Social de acuerdo a las cuotas de Seguridad Social que estamos obligados a pagar. Nos puede revisar el Infonavit de acuerdo a las cuotas de vivienda que estamos obligados a dar. Y nos puede llegar una revisión incluso de tesorerías estatales o tesorerías locales por los impuestos locales que podemos estar evitando pagar. De cualquiera de esas autoridades siempre debemos de saber que el documento que nos tiene que llegar debe ser por escrito. Antes de la auditoría. Nadie puede llegar así de sorpresa. Tiene que revisar. No, no. Tiene que haber una citación. Ah, bien. Y el escrito que nos debe de llegar debe de tener estos requisitos. Esto es lo que comentaba. Constar por escrito, señalar a la autoridad competente, sea el SAT, sea una tesorería local, sea un Infonavit, etc. Señalar el lugar y la fecha de emisión de ese escrito. Y debe de estar fundado y motivado. ¿Qué es esto de fundado y motivado? La autoridad no puede ejercer sus funciones si no hay un objeto, si no hay un motivo por el que molestar al contribuyente, ¿sí? Debe de haber alguna omisión, puede haber alguna evasión, ¿sí? No puede llegar y molestar al contribuyente sin tener una causa. Algo que le haya llamado la atención. Exacto. Eso es lo que se dice fundado y motivado, ¿sí? Si no, no vale la visita. Y otra cosa muy importante es que debe estar la firma autógrafa de la persona indicada, ¿sí? La firma autógrafa o la firma electrónica que ya se está usando también. Entonces, si no hay una firma autógrafa o no hay una firma electrónica, tampoco es válida la mano. Todos estos puntos son importantes porque a la hora que nos llegue el documento, si alguno no se observa, la visita es inválida. ¿Qué es lo que puede pasar? Si uno no está de acuerdo, hay una instancia que es la PRODECOM, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que se equipara a una defensa, pues, jurídica, fiscal a los contribuyentes pagadores. Entonces, esta oficina, esta dependencia, pues, nos puede auxiliar incluso con una figura que se llama Acuerdo Conclusivo, que es un acuerdo entre el contribuyente y la autoridad. Todo el mundo tiene que declarar, todo el mundo tiene que declarar y todo el mundo tiene que estar dado de alternación, ¿sí? Hay mucha gente todavía que está en la informalidad. La idea, creo que, del próximo gobierno a nivel federal es que esa informalidad vaya desapareciendo, ¿no? Creo que en la medida en que los impuestos que pagamos todo el mundo trabajen correctamente a nivel federal, a nivel local, a nivel estatal, creo que va a llevar una mayor recaudación y una mayor responsabilidad del contribuyente a pagar. Hemos visto, en años pasados, y toda la historia nos dice, los robos que hacen de nuestros dineros públicos, los gobernantes, y, pues, a lo mejor hay una cierta justificación de por qué la gente no paga el impuesto, ¿no? Entonces, hay que hacer corresponsables a la autoridad de que ese dinero debe de ser para lo que es. Primeramente, pues, hay que tratar de evitar estas visitas o estas auditorías, ¿cómo? Pues, haciendo las cosas correctamente, ¿no? Haciendo bien nuestros registros, haciendo bien nuestras facturas, no dándole pie a la autoridad a que tengamos algo que les llame la atención.